Así es amigos, muy buenos días a todos, familia y en casita que le están pasando fabulosa. Antes de ir a lo que nos compete con la información y los hechos de aquí de la región, quiero felicitar a mi hermana porque hoy es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades. ¡Felicidades! 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 Y espero que cumpla muchísimos años más, llenos de salud, de amor, de buena energía y muchas bendiciones. ¡Felicidades! ¿Y Jessica se llama? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Jessica, sí, sí. Ah, pues muchas felicidades para ti Jessica, que te la pases muy bonito y bueno, vas a disfrutar de tu familia. Así que Ale, mándale un abrazo a nuestra parte por favor. ¡Claro que sí! ¡Felicidades!